tú has estudiado la mente humana le llamas la loca de la casa no yo te he oído más o menos algo que a veces tú le dices la loca de la casa y me gusta mucho estudiar la mente porque sin dudas yo creo que cuando uno le dedica tiempo a su mente se da cuenta que es moldeable que es totalmente actualizable que nuestra personalidad no debería no debería definirnos como la roseta stone por toda la vida como una única piedra escrita en jeroglíficos que descubriste tú de tu propia mente que eran tus grandes creencias limitantes y saboteadoras y las que más trabajo te ha costado ir reprogramando a través de los años bueno lo primero fue entender que somos una mente condicionada cierto que cuando yo no nací no le dijeron a mi mamá y ve aquí le nace una niña lo más de linda lo más de sanita pero no trae la capacidad de hablar en público o es muy nerviosa o no trae la capacidad de hacer negocios no todo eso es condicionado y yo mis creencias limitantes eran varias una no soy suficiente verdad marisa pierre habla mucho de eso no soy suficientemente buena inteligente capaz verdad ponle tú después del no soy suficientemente cada uno le puede poner el relleno el dinero es malo una persona muy querida mía me decía de un familiar que tenía mucho dinero es que nadie puede llegar a tener tanta plata sin robar entonces el rico era corrupto el rico era ladrón la plata como le decimos en colombia el dinero la plata es difícil de conseguir la plata se hace eso fue lo que yo he visto a la vida y yo de verdad cuando quería de pronto tener un poquito más decía pero a ver yo tengo un techo estoy siendo ambiciosa hay gente muriéndose de hambre entonces era una culpabilidad yo no sé a quién de ustedes le aplicaron esta a ver ismael dime si a ti te servían un plato de frijoles con arroz en la casa ay mamá no quiero entonces me decía margarita maría usted sabe cuántos niños hay en el mundo que no tienen todos los días todos los días mi abuela decía eso exacto entonces hay una culpabilidad o sea yo tenía un techo de culpabilidad y que como yo iba a querer más y por lo menos yo tenía un plato de arroz quitarme todos esos techos mentales verdad del dinero de mi autoestima y mi autoconfianza verdad y también un poco de la tecnología porque yo soy modelo 72 verdad entonces pues yo fui a la universidad sin internet sin celular y entonces de pronto en un momento dije soy un dinosaurio pero también rompí rompí todos esos techos mentales y todo lo he logrado verdad me puede quitar los techos mentales de la abundancia y crear libertad financiera creer en mí entonces eso es en lo que digamos los grandes techos mentales que yo he roto y a veces bien el síndrome de la impostora que las mujeres lo sufren más no sé si sabías eso cala y por ejemplo cuando lo de la revista people que me ponen con las 25 mujeres más poderosas de 2023 al lado de Shakira de Rosalía de Karol G mi primera reacción fue se la fumaron verde esta gente de people verdad o sea de que pero en ese momento es menos mal que hay alguien en la lista que se sale del estereotipo de los brillados y que el poder tiene que ver solo con la llama masificada y canciones que se masifican la verdad que para mí fue todo al revés ves cuando yo te vi en esa lista yo dije que bien que haya una mujer que se dedique a hacer algo de bien y que no tenga que ver con la masificación de lo mediocre porque no es por nada margarita pero muchas de esas listas son nombres que lo que hacen es masificar los los las curitas que se le ponen a la gente en vez de hacerlas evolucionar las curitas que les entretienen en vez de hacerles crecer entonces ahí ahí si hay un mérito que tuvo people es incluirte a ti en esa lista hay qué lindo gracias gracias pero bueno si yo reaccioné ahí viene porque la loca de la casa es la vocecita negra que te dice que todo es malo que tú no puedes y esa fue la que se me activó en ese momento pero al momentito yo paré y dije no 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 momentito calladita loca si o no yo he trabajado muchos años yo ayudaba a mucha gente y sabes que bien margarita te lo mereces verdad porque ese síndrome de la impostora nos frena a creer que no somos merecedores que no podemos que 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 la grama es más verde al otro lado todos nosotros tenemos talentos únicos verdad y yo empecé a trabajar el espejo que yo me paraba en el espejo y empezaba como estoy de cachetona como estoy de gorda tengo este ojo pincho ay qué horror lo que le dije ayer a ese cliente que ahora no no me lo permito yo me veo en el espejo y soy que hubo campeona que más hoy vamos con toda porque uno tiene que tener aquí pegado a su mejor amiga o amigo y no un crítico interno perfectos no vamos a hacer nunca pero si un amigo tuyo algo no le sale bien tú le dices pero vamos para adelante tú eres intel pero si donde sea uno empieza es que yo soy muy bruta es que a mí todo me sale mal es que verdad yo ya no hago eso conmigo soy mi mejor amiga el 90% de las veces me encanta me encanta bueno y es lo que tú dices somos humanos ves todavía todavía hay momentos donde uno puede caer y darse cuenta de que a lo mejor lo que hizo y la decisión que tomó la respuesta que dio no es desde su nivel de conciencia más alto tomas conciencia acciones correctivas pero mientras ese proceso sea cada vez más distanciado hay evolución progreso no perfecciones exactamente hay evolución hay excelencia que no es lo mismo que perfección a mí me encanta el tema del poder del decreto de la palabra y yo sé que tú lo cuidas mucho porque en tu forma de hablar y cómo te escucho cuidas poderosamente lo que envías como mensajes a quienes te escuchan y también lo que sale de ti como decretos de la palabra cuéntame si tú digamos crees en el poder que tiene la palabra para manifestar nuestra realidad y qué técnicas utilizas para lograr tus metas más ambiciosas en la vida creo absolutamente o sea es que la mente es una máquina de crear significados y uno uno no está en control de lo que pasa afuera uno siempre está en control del significado y el significado lo das con el lenguaje entonces yo puedo decir tuve una pelea con mi marido o tuve un debate interesante con mi marido verdad entonces cuando yo cambio las palabras el significado cambia si tú como me dicen muchas es que yo estoy sola no o estás abierta al amor o eres independiente verdad me votaron del trabajo o desataron a la emprendedora que a mí tú cambias las palabras el significado cambia y cuando el significado cambia la emoción cambia y las personas que tenemos un estado emocional más resiliente verdad porque eso te da resiliencia cuando uno dice no este hombre no me abandonó él se lo perdió verdad por ejemplo si tú te sientes distinto y al tener un estado emocional distinto obviamente vas a actuar distinto entonces primero porque al cuidar el lenguaje cambias el significado y cambias tu estado emocional pero también al cuidar el lenguaje programas una máquina demasiado poderosa que es la mente subconsciente y el subconsciente creativo porque no sé si me puedo meter un poquito profundo si lo voy a aburrir con un poquito de método de vea todo lo profundo que quieras por favor ok hay algo bien importante y es lograr disonancia cognitiva que es eso qué palabra a mí no me gustan las palabras raras pero el subconsciente creativo no duerme el desgraciado como le digo yo verdad no duerme y él tiene un solo trabajo y es mantenerte cuerdo o cuerda entonces si yo todo el día digo yo no puedo hablar en público yo no puedo hablar en público a mí me da terror hablar en público yo puedo ensayar 100 veces digamos que cala me invita a uno de sus eventos a hablar y yo ensayé 100 veces y me grabé y mi esposo y cuando yo me subo al escenario se me pone la mente en blanco empiezo verdad empiezo a sudar la garganta se me seca y yo digo no me acuerdo no me acuerdo y no es que me dio amnesia no es que me tienen que llevar al hospital es que el subconsciente creativo me está manteniendo cuerda me está obedeciendo entonces el día y noche está haciendo de maneras que tú no te das cuenta que aquello que tú crees en el fondo de tu corazón se convierta en tu realidad es tu mundo interior no tu mundo exterior entonces cuando yo le empiezo a dar una imagen nueva que no es real afuera creo esta disonancia cognitiva yo voy en una cacharra en un carro desbaratado que le suena todo menos el pito si o no y yo en el carro ese carro le suena todo pero en mi mente yo voy en un mercedes vez del año yo siento el olor a cuero sale la visualización la afirmación y yo voy feliz entonces mi mente empieza espérate espérate aquí esto no concuerda verdad ella dice margarita no podemos dejar que margarita sea loca ella tiene que tener cordura acuérdate entonces creo la disonancia cognitiva de tanto visualizar y afirmar y entonces la mente me empieza a mostrar cosas que antes no veía eso se llama bueno eso tiene un es un filtro que se llama sistema reticular activado pero por ejemplo tú estás embarazada ve mujeres embarazadas por todas partes o tú estás en muletas de gente tú compras un toyota corolla rojo y ves toyota corolla rojo pero antes esos toyota corolla estaban ahí pero no los veías cuando tú le dijiste a la mente yo tengo un toyota corolla rojo te lo va a empezar a mostrar entonces la disonancia cognitiva hace que tu mente te muestre y te haga escuchar cosas que antes no veías y no escuchabas te va a empezar a dar ideas que antes no te daba y te va a empezar a dar energía y motivación que antes no tenías entonces tu principal trabajo es crear una imagen muy fuerte en tu mente de quien quieres ser no de quien ya eres tú en tu mente ya eres el campeón ya eres el escritor ya eres el que sé yo parte del equipo nacional de fútbol ya eres lo que sea que cada uno quiere ser y tú hablas y te hablas a ti mismo y te visualizas porque estás activando esa disonancia cognitiva que perdón por la palabra enredada pero pero ella toda tu mente se va a activar a hacer que tu mundo exterior corresponda con esa imagen todo el cuerpo la mente es imagen de reemplazo es que tú le des una imagen de reemplazo no de dónde estás sino de dónde quieres estar y que esa sea más fuerte y esa es la famosa manifestación hay otros temas de vibraciones más profundos que sé que tú los trabajas mejor que yo pero empezando con la mente es eso es la disonancia cognitiva correcto correcto y además fíjate que todo concuerda con lo que en su momento era medio oscurantista o considerado no científico de la metafísica pero hoy la ciencia cuántica y la observación científica lo que ha hecho es corroborar que todo esto tenía un sentido como es adentro es afuera como es arriba es abajo si tú lo mantienes en tu mente pues entonces tu cuerpo no le queda más que aceptarlo como tu nueva realidad y va a comenzar a manifestarse en tu vida y es extraordinario que tu cuerpo no sapiente y va a conocer alles negra y una tristeza espalda y va a bajar las personas en tu vida se están感じando con el mundo y va a cambiar el tiempo yaspecimales Gracias por ver el video.